¿Qué onda todos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en Recetario Gastrolab. Vamos a hacer una receta muy, muy fácil, muy sencilla, con menos de 300 pesos. Entonces, vamos a empezar. Tenemos arrachera marinada. Tenemos queso Oaxaca. Igual un queso que lo pueden encontrar donde sea, muy sencillo de conseguir. Verduras normales, cebollita, aguacate, tomate, cilantro. Unos chilitos serranos para darle ahí un picorcito al guacamole. Tenemos orégano, sal, pimienta, aceite de oliva, limón y las tortillas para los burritos. ¿Ok? Vamos a empezar, vamos a prender acá. En lo que se calienta la plaquita acá, vamos a ir haciendo nuestro guacamole. ¿Ok? Muy sencillo. Tenemos un aguacate. Vamos a abrirlo. Cuidado que yo me he cortado algunas veces haciendo este corte. De repente te confías y ¡pum! Ahora sí tenemos el aguacate. Vamos a sacarlo. Vamos a darle una machacada primero. Así nomás. Tenemos cilantro. Vamos a darle una picadita. Por acá tenemos el tomate. Este lo vamos a cortar igual. A mí me gusta sacarle así los laditos. Y luego vamos a cortar cubitos. Este es un pico de gallo. Bastante sencillo. ¿Ok? Ya tenemos tomatito, cilantro. Ahora vamos con el chile. A mí me gusta que sí pique algo, entonces... Le voy a poner... Algo así. Y por último la cebollita. Esta, pues... Como la quieran cortar, yo voy a hacer unos cuadritos aquí así. Perfecto. Y vean, aquí ya tenemos nuestra salsita. Y esto, nada más lo vamos a agarrar y lo vamos a meter acá. El guacamole. Va para adentro. Pum. Y para terminar, muy sencillo, un chorrito de limón. Un poquito así nomás. La sal, más o menos, como yo le calculo, porque luego mucha gente pregunta, oye, ¿cómo le calculo la sal? Más o menos ves la superficie de lo que le estás poniendo y que cubra más o menos todo. O sea, es como al tanteo. Por ejemplo, yo ahorita usé un aguacate y le puse como un puñito de sal, pero cubriendo como toda la superficie. Que no queden espacios ahí sin cubrir. Y la pimienta. Así un poquito y listo. Vamos a revolver esto. Y vean, algo muy sencillo, muy típico, muy rico. Y en un burrito, pues qué mejor que un buen guacamole, ¿no? Este ya quedó. Lo vamos a pasar para acá. Ahora, esta plaquita ya está bien caliente. Ahora, aquí tenemos la rachera. Es una rachera marinada. Esta ya viene con sal, pimienta, tal vez unas especias por ahí. Pero bueno, a esta ya no le tenemos que poner nada. Ya viene con el sabor. La voy a cortar a la mitad para que nos quepa acá los dos pedazos. Bueno, una algadita. Y vámonos. A mí me gusta que la placa esté bien, bien caliente para tener un buen sellado de los dos lados y que no se nos pase, que no esté todo el tiempo ahí. Entonces, sellado, sellado y que tenga todavía el término ahí. Entonces, va para adentro. Y que chíe. Y le vamos a ir prendiendo acá porque queremos hacer una costra de queso, una costrita para el burro. Le va a ir muy bien. Entonces, vamos a prender. Ok, tenemos la tortillita. Ya para armar el burro, le vamos a dar una calentadita nomás para que no esté medio tiesa y que no se nos rompa para que se ablande un poquito. Ahí nomás la vamos a calentar. Esto, pues, hace que sea un poco más fácil de armar el burro, pero no la calienten mucho porque entonces se les va a empezar a dorar y ya cuando la doblen se les va a hacer como quebradiza. Entonces, una calentadita así nomás. Pues vean, a la carne ya le están saliendo los juguitos. Mucha gente piensa que es sangre, pero no, pues es el jugo de la carne. Y esta es una buena señal ya para darle vuelta. Entonces, vamos a darle vueltita. Ahí está. Ahí podemos ver el selladito que agarró. Vamos a esperar unos dos minutitos porque está delgadita y ya la vamos a cortar. Ok. Por mientras, ya tenemos acá nuestro sartén más calientito. Vamos a echar el queso. Así como en bonchecito y este se va a ir derritiendo para hacer la costrita. Ok. Muy bien. Perfecto. Es importante aquí ir cuidando que no se nos queme mucho de abajo y pues ir viendo, ¿no? Aquí le voy a dar vueltita. Entonces, ahora sí. Es tiempo de empezar a armar nuestro burrito y vamos a sacar la carne. Va para afuera. Y ahora un tip que les doy muy importante. La rachera tiene las fibras hacia un lado, entonces hay que cortarla contra las fibras. Vean, aquí podemos ver, van para abajo las fibras, entonces vamos a cortar contra las fibras, así. Y vean, cuando cortas contra las fibras, puedes ver aquí cómo se separa muy fácilmente. Muy bien. Vean, está muy jugosa la rachera. Yo creo que la voy a cortar en cubitos para que sea más fácil para el burrito. Ahora, vamos a agarrar, por acá tenemos la costrita. Ahora sí es hora de armar. Tortillita. Vamos a agarrar una cuchara y así de fácil, ahí les va. Yo como le hago para hacer el burro, hago un doblez aquí, más o menos así, y aquí es donde pongo todo lo que va a ir dentro. Entonces, le vamos a poner embarrada de guacamole. Cuidado, no lo vayan a hacer con mucho relleno, luego yo me paso y luego ya no lo puedes cerrar. Entonces, hay que ser ahí moderados con el relleno que le pongan. Y este doblez que le hago es como para que aguante, como para que tenga doble tortilla, para que no se remoje tanto. Un poquito de orégano seco, se lo voy a echar así nomás. Ahora tenemos acá nuestros cubitos de arrachera, los vamos a poner. agarramos el quesito, lo voy a cortar, y lo voy a poner. Una estiradita para que abarque todo el burrito. Y ahora sí, lo que hacemos es de los lados hacer unos dobleces así, y ya que lo tengas bien compacto aquí, cerramos para adentro. ¿Ok? Cuidado que se les puede salir de los lados. Muy bien. Y ahora ya que tenemos nuestro burrito así, ahí lo vamos a dejar, que se selle un poquito. Cuidamos que no se queme y listo. ¿Ok? Vean, es todo lo que necesitamos, un doradito muy sencillo. Así nomás. Unas pasaditas por los lados si quieren, para que se dore todo alrededor. Y listo, va para afuera. ¿Ok? Vamos a hacer un cortecito así como medio transversal. Muy bien. Vean nada más. Uf, no voy a decir nada, nomás vean. la carnita a término medio, jugosa, guacamole, queso. Uf, delicioso. Vamos a poner nuestro platito. Los burritos los podemos poner como así. Y, al final, nomás ahí para complementar, a quien no le gusta un poquito más de guacamole, una bolita ahí al lado. Nomás. Y bueno, este fue el burrito de arrachera con guacamole. Por solo 300 pesos. Inténtenlo en su casa, está muy, muy fácil. Yo ya voy a probar porque me estoy muriendo de hambre. Y pues bueno, esto fue Recetario Gastrolab por el Heraldo Media Group. Nos vemos a la próxima. Uf, nos vemos. Bye.